Música Antes de empezar con el video del dia de hoy vamos a mandar algunos saludos para las personas que me pidieron que los salude en el video anterior Y esta vez si que son bastantes, va para Franco Miller, para Alexi Fuentes, para Neko Ezequiel, para Lalo Landia, para GamerPro, para Julián Ventura, para Héctor Daniel, para Don Malo, para The Senpai, para Alex, para Johnny History y para Christian Guevara Un saludo a todos también y va a video Muy buenas gente, bienvenidos a la última nueva video del día de hoy, estamos una vez más en un nuevo video de Survival Games de los Juegos del Hambre Estamos en el mapa de Candy, mapita de equipos de dos personas por equipo, empezamos en 5, 4, 3, 2, 1 No, me está tocando el clasmo afuera, pero es que si es que no es ni es para esta casa Vamos, la espada, la espada, me vale la espada, la espada de hierro me vale mejor Bueno, me han quitado la espada de oro, da igual, da igual, tengo la de hierro Espero porque ahora se me desaparecerá de las manos, ¿sabes? Mi compañero, se ha ido, es que se ha ido, se ha ido Me ha abandonado, pero me ha dado una bendición, pero es que es increíble, alucinante Vamos a ir a por ese tío que se ha metido en esta casa, sé que no se lo espera Al menos eso creo Tiene una pechera que me va a gustar bastante tenerla Bueno, 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 no tienes espada, ¿verdad? Es que me gusta mucho más que no tengas espada A ver, pantalones de cote de mallas Pechera, no sé por qué está con la tormenta Esto es comida, me encanta A ver, la puerta Si es que se escucha la puerta, se escucha muchísimo No sé por qué el otro... Bueno, 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 en el pro Hasta luego, tú pro, adiós Venía con un efecto de poción de velocidad, por eso era complicado darle Pero da igual, que íbamos bastante mejor equipados que él Bueno, y no me va a bajar Ah, tengo el efecto de saturación Por eso cada vez que mato a uno me regenero un montón de vida Esto por aquí, yo creo que es de las mejores, ¿eh? De los mejores efectos que puedes escoger en los kits Igualmente tampoco hay mucho por dónde escoger A ver, mi compañero ha muerto, muy bien Da igual, está un poco oscuro porque así le han mandado un mapa de noche Pero, ojo, qué oscuro que está, ¿verdad? Esto tengo el brillo al máximo, ¿no? Es que lo tengo al máximo y se ve poco Un poco más, las botas tal vez Que no tenía, el casco me lo voy a quedar, pero aunque sea de cuero Bueno, tenía botas, pero de cuero solo ¿De este lado algún cofre? Es lo mismo, ¿verdad? Me he dado la vuelta, me he dado la vuelta Aquí hay una escalera que seguro, seguro, en la parte superior de la casa O en el tejado Tiene que haber algún cofre o algo, ¿no? Si no, ¿para qué? Aquí está Bueno, otra espada de hierro Al menos una espada menos para ellos Que también me vale A ver Quedamos, quedamos pocos, la verdad Tampoco es que hayamos ido demasiados al comienzo Pero bueno ¡Oh! ¡Aún lo tengo! ¡Aún lo tengo! ¡Ojo! ¿Y esto? Bueno, mira, tenemos pantalones de hierro Botas de cota de mallas Esto lo tiramos También Este también También tenemos un diamante Y un casco de cota de mallas Este tío se ha ido tal vez de la partida O algo Habrán matado a sus compañeros Se ha ido directamente O algo Porque no tiene sentido de que hay un tío aquí Con tantas buenas cosas Y que no se las hayan llevado Bueno, esto lo voy a dejar Porque realmente la de oro Telita La de oro realmente Creo que cubre casi como lo de cuero Si no me equivoco Solamente que Lo de oro Tiene más resistencia Si no me equivoco La pechera Tiene uno más de defensa Que la de cuero Pero solo eso En general Los pantalones El casco Las botas Defiende lo mismo que lo de cuero Con la diferencia Claro Esto como he dicho De que Tiene más durabilidad En plan Se rompe Menos rápido Que tampoco Tampoco es demasiado Porque el oro Se rompe bastante rápido También Bueno, es de ese lado Muy bien Aquí no habrá Hay un cofre Bueno, tengo ya Una brújula Esto es lo que estaba buscando Esto porque está Por su cuenta ¿Es diferente? Este es Rabbit Pero ¿Por qué no me deja Tenerlo en el mismo espacio? Bueno 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 Te has enterado Muy tarde De que Te enfrentabas Contra mi ¿Verdad? Si Lo tengo en la espalda También Sé que tengo Una en la espalda Pero quiero ir a por este Porque si es que se Saca el arco Ojo Que esquivada Que esquivada De flecha A ver Si no voy por este Este tío se va a voltear Después de curarse Y me va a reventar Bueno Bueno Ha fallado Lo que este tío quiere Es regenerarse Y no lo quiero dejar Bueno Tenemos ahora mismo Lo del efecto de Saturación Así que deberíamos Regenerarnos Vamos Vamos Adiós Ahora Este hombre Te llevaba Bueno Voy a tirar todo esto Una pechera de hierro Perfecto Esto va afuera ¿Qué más podemos tirar? Podemos tirar Podemos tirar Podemos tirar Esto sin cocinar Sin cocinar Para afuera Los cascos Alguna cosa que valga la pena Aquí realmente Creo que tenía Equipación de hierro Para el casco Si no me equivoco Mira Fuera Fuera 50 arcos Que tengo también Que no me hacen Realmente falta Tengo para hacerme Una espada de diamante Realmente O sea Que podemos tirar Palmello A ver si encontramos Alguna mesa Carceo o algo Un hierro Que no me sirve Solo Tengo bastante comida Pero en plan Esparcido O sea Dos pescados Mientras Manzanas Fuera Que la manzana No ocurre Casi nada Esto fuera Fuera Tengo otra poción De regeneración A ver Vamos a ver Creo que ya podemos ver Voy a llevarme la pechera Solamente Para que nadie más La pueda tener Este sanador Es para qué Esto tampoco 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 Es que va a ser Lo último Que coja Bueno Lo penúltimo Y los pantalones ¿Dónde? 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 ¿Qué podemos tirar? ¿Qué podemos tirar? ¿Qué podemos tirar? Un cubo de agua Ahí está Bueno Vamos a tirar para el medio A ver si es que encuentro Bueno También me quedo Yo solo con un equipo de dos Así que la espada de diamante Va a ser importante tenerla Creo que en el medio Había una mesa de crafteo Si no me equivoco En la parte superior De la Aquí justo Estamos aquí Tiene que haber una escalera Aquí justo Bien Lo malo es que no puedo ver los tags Como está súper oscuro Supongo que le pondré un poco de brillo Para que puedan verlo ustedes Bueno Aquí tenemos una mesa de crafteo Esto aquí Esto acá Tenemos esto Y listo Espada de diamante Y la espada de hierro No tramada Porque así somos No se me han dejado algo por aquí ¿Verdad? Algo que valga la pena Me refiero Pues las botas Las botas si me valen Esto Fuera Listo Tengo la brújula Ahora que lo pienso Si no que podemos ir a por ellos directamente En vez de que ellos vengan a por mí O esperar a que se equipen O algo Que está Lo malo que la brújula en este mapa Bueno en esta modalidad Es un poco rara ¿Sabes? Es un poco complicado O sea Esto lo tenemos por aquí Algo más de comida Que esté cocinado Pues esto es mejor que el Conejo este A ver En teoría está en esta dirección Pero como digo Es complicado ver los tags Cuando está todo Aquí están ¡Hola! Hay que pegarle uno solo Si es que lo matamos Nos regeneramos Y podemos contra el otro Al tío este Al que tiene oro Realmente debería ir A por el que tiene oro Bueno, bueno Bueno, los dos tienen oro Pero me refiero a los pantalones Porque los Ojo Bueno, bueno, bueno Ahí está Regeneración Más regeneración Ojo Tu compañero te ha vendido Te acaba de vender Te acaba de vender Lo malo es que estoy Un poco flojo todavía Con lo que es Manejar el mouse Y esto Con el teclado Diferente que tengo Lo que no quiero hacer Lo estoy haciendo Lo que es Ahí está Lo que no quería hacer Es repartir un golpe A cada uno Pero bueno Bueno Calma, calma, calma Calma Tengo regeneración Así que tú tío Vas a morir En este golpe Lo tengo ¡Vamos, vamos, vamos! Bueno, vamos a una segunda partida Y esta vez Me he ahorrado un poco El trabajo Y sabes Que me he vendido A una modalidad En solitario Para ver si es que esta vez No me toca enfrentarme Todo el rato Contra equipos de A2 Y es que bueno Es complicado a veces ¿Sabes? Bueno, me llevo esto Yo, muchas gracias Me han tocado Puras cosas Muy telas Pero muy telas Todo cuerito Lloro y esto Intentaré Ir a nuestro lugar preferido Que es debajo de la cascada No tengas daño Eso es Perfecto Perfecto, perfecto Perfecto, perfecto Nos colamos por aquí Creo que tengo gente En la espalda Si no me equivoco Vamos a intentar Coger esto Que están Están haciendo ruido En la calle Lo sé Pero bueno Es lo que hay Mi habitación Aquí da hacia la calle Y a veces se cuelan ruidos Porque bueno Es una ventana Y tampoco está insonorizado Ni nada Y bueno, ok Vamos a coger esto por aquí Pues tenemos Vamos No tan mal Realmente Esto lo vamos a dejar Ya no tengo que guardar Ningún tipo de objeto Para algún compañero O algo Me acabo de coger Las cosas que tiran ¿Verdad? Efectivamente Tenemos para hacernos Una espada de hierro Si es que encuentro Una mesa de crafteo Que tal vez Habría por aquí Bueno, también un diamante Más palitos Y yo diría que Bueno, un casco El casco me vale La verdad Solamente me haría falta Ahora una pechera mejor Y en todo caso Podríamos Craftearnos De verdad que aquí No hay una mesa de crafteo O sea Daría la impresión Es un lugar secreto Es un lugar en el cual Tendría que haber Una mesa de crafteo Pero parece que no hay suerte Si no me equivoco En el medio Siempre suele haber Una mesa de crafteo Así que intentaremos llegar allá Hoy día estamos de crafteros Porque normalmente En estos mapas En otros servidores antiguos Puede que sí Te crafteo la espada de hierro La espada de diamante Pero aquí normalmente No sueles hacer eso Simplemente coges Lo que hay en los cofres Que en este no hay nada Por ejemplo Pero voy a intentar hacer eso Voy a intentar volver Hacerme una espada de hierro Que de verdad Que me va a venir bastante bien Aquí tampoco hay nada O si es que me encuentro Algún otro diamante Hacemos una espada de diamante De todas maneras Tenemos tres palos Así que nos sobran Para craftearnos Ya sea la de hierro Y luego la de diamante A ver si es que encontramos El diamante Que hace falta para hacerlo Ese cofre está abierto Así que bueno Aquí no hay Sí, ahí me se crafteo Vamos a darle un vistazo Alrededor Que no vea alguien En plan Mientras estoy crafteando Colocamos esto aquí Esto acá Espada de hierro Que tenemos Esto por aquí Esto por acá Y esto por acá Tenemos un arco Con cinco flechas La comida también La quiero tener a la mano No tan a la mano tampoco Pero bueno Ahí está Bien Tenemos Ojo, no puedo correr Muy bien No pasa nada Tenemos mucha comida Bueno Mucha Mucha Poca nos va a quedar también Ahí está Este cofre Debería estar súper Súper vacío Pues no Mira Tenemos una Una pechera Y una hacha también Que el hacha La voy a guardar No la voy a utilizar Pero simplemente me se lo tiro Porque ojo Casi me caigo A ver Hasta ahora no he visto nadie Realmente O sea Me he metido debajo De la cascada Y el mundo ha desaparecido En plan Como en las películas Esas de De que un tío Se queda en plan Se distrae tres segundos Y cuando se entera Ya La humanidad ha desaparecido ¿Sabes? Antífica película Aposta apocalíptica A ver Uno, dos de hierro más Perfecto, perfecto Vamos súper bien Vamos súper bien Lo único Como digo La pechera Podría ir mejor Siempre podría ir mejor Bueno A menos que tengas diamante Encantado Protección más tres Ahí sí O más cuatro Como cual sea Cual sea la La mayor encantamiento Que haya Este cofre No lo agarran Seguro, seguro Lo sabía Es que este cofre Está súper escondido Es un cofre El típico cofre Que te pasas de largo Tenemos ya pechera Full hierro Dos pociones De regeneración Y un filetón En caso que haga falta Más regeneración aún Pero como digo No encuentro No encuentro realmente A nadie Vacío Ese sí ya era de esperarse Voy a intentar volver Porque es que Es que Ok, tenemos un tío Tenemos a dos Bueno, bueno Le vienes a por la espalda ¿Verdad? ¡Diamantes! Solamente pido Que no tengas El mismo efecto De canibalismo Que tengo yo Porque sería Un poco complicado Derrotarte con ese efecto Voy a intentar No saltar demasiado Porque como no estoy Controlando Ahí está Como no estoy Controlando tan bien Lo que son los golpes Antes de nada No viene nadie Perfecto No estoy controlando Demasiado bien Lo que son los golpes Entonces no Prefiero no saltar Porque es más complicado Pegar Esto para afuera Esto para afuera Esto para afuera La zanahoria también No sé por qué Nos están stackeando Los objetos En plan Deberían Pues tengo zanahorias Aquí Acabo de tirar Aquí tengo zanahorias Deberían colocarse En el mismo lugar Pero por alguna razón No lo están que hacen Asparas de pie Realmente las puedo tirar No es que me vaya a hacer Mucha diferencia ¿Y este tío? ¿Pero y este hombre? Tengo mejores cosas que tú Tengo mejores cosas que tú Sé que no debo saltar Porque no controlo tan bien Pero ojo No me está dando Un solo golpe Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Cuidado, cuidado A comer Ahí está Me pone agua Me pone agua El desgraciado Eh Esquida pro Patentada Creo que quiere Bueno, va a coger el agua Uy, te ha salido mal Te ha salido mal Te ha salido mal Te ha salido muy mal Esa última jugada A ver Yo quiero aquí Lo que son los filetes Los de cerdo Que creo que se los ha agarrado él Eh, no los veo La pechera también podría Estar bien cogerla Mira, esto fuera Esto fuera Esto fuera Rápido La pechera Es que 50.000 cosas que tiro al suelo Y lo último que agarro Siempre es lo que quiero Eh Fuera, fuera Esto de aquí también La pechera, muy bien Lo que quería son los filetes de Ah, que siquiera se ha cogido El porkchop este De aquí Flechas Realmente lo voy a dejar Realmente lo voy a dejar El resto Solamente queda la pechera esa Pero tengo tantas cosas Que son buenas En el inventario Que tendría que dejar cosas buenas Para coger Otras cosas buenas Algo raro está pasando Dice Hay un evento en el mapa De repente mete oros O algo así No quiero saber nada Esto es la esmeralda Al rupee Es una referencia Al Al Zelda Pero Pero no sé si es que Realmente hace algo El rupee A ver Hay un tío ahí Justo donde quería Ir a A craftearme la espada De diamante Viene a por mí Tengo que hacerle la La jugada a este hombre Tengo que dar toda la vuelta Prefiero asegurarme Porque este hombre va Equipado Igual que yo Al menos Según veo yo Entonces Voy a intentar Voltearlo Irle por el otro lado Y coger la La mesa de crafte Para hacerme una espada De diamante Ya Ya está con el arco No pasa nada No es muy bueno Con el arco Aquí digamos Sé que va a estar Aquí arriba Pero voy a intentar De repente no se da cuenta Como está todo oscuro De repente nobelta Sigue ahí Es que está cambiando el medio Está cambiando el medio Pero está lag también ¿No? Está como que Bugueado Pues bueno Pues bueno El tío iba súper bugueado ¿Eh? Eh Rápidamente Cogemos esto de aquí Cogemos un palito Hacemos una espada Y listo Esto para afuera Muy bien ¿Hay alguna otra cosa aquí Que valga la pena? Eh No Realmente no Voy a dejar incluso En los cofres Algo que sea Yo que sé Yo que sé Pues bueno El Deli Cooper este Ha muerto por caída Vaya Qué sorpresa Bueno Espero mucho que les haya gustado Este pequeño partido De survival games La verdad Ha sido más sencillo Grabarla de lo que esperaban Realmente Ganar estas partidas Es súper complicado Por el hecho de que Hay mucha gente Y que El loot es Pues Bastante difícil De que se toquen cosas buenas Pero hemos tenido Mucha suerte El día de hoy Así que Me ha gustado Estas partidas Espero mucho que También les haya gustado Y nos veremos pronto En la próxima Y salgan por suscriptores Para ver muchos nuevos videos Como este Y hasta luego ¡Chau! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!